Hablamos sobre las filtraciones de Netflix. ¿Mafalda en animación? Nos cambiamos de canal. Entrevista con Rosita Castillo, Lighting Artist en Sony Pictures Imageworks. Animación al aire, presentado por Roxy Kids. Tu dosis semanal de animación. Datos actualizados al 13 de agosto del 2024. Noticias de animación internacional, animación latinoamericana y vacantes de la industria. Hoy platicaremos con Rosita Castillo, artista de Lighting y Compositing con más de 8 años de experiencia en la industria de animación en México y Canadá. Actualmente es parte del equipo de Sony Pictures Imageworks, donde trabajó en Spider-Man Across the Spider-Verse y la película In Your Dreams para Netflix. Hola a todos. Bienvenidos a Animación al Aire, presentado por Roxy Kids. Tu dosis semanal de animación. No olviden seguir a nuestros amigos de Roxy Kids en YouTube y no se pierdan de los últimos episodios de Fernando Webcomic. Lígase en la descripción. Les habla Pau Baez. Estén atentos a las secciones que nos esperan en el programa. Las fuentes de noticias y vacantes están en la cajita de la descripción de este episodio. ¡Comenzamos! Les doy la bienvenida a la sección internacional. Les habla Amina Pérez. Vamos a las noticias. El sábado, The Animation Guild recibió una fuerte y apasionada participación en su manifestación Stand with Animation en Burbank. El evento se llevó a cabo para demostrar y generar apoyo a TAG antes de sus negociaciones para un nuevo contrato de tres años con la Alliance of Motion Picture and Television Producers, que comenzaron el lunes 12 de agosto. Los temas centrales de la agenda de negociaciones de TAG incluyen la amenaza de interrupción del trabajo relacionada con la inteligencia artificial, los despidos generalizados y el problema de larga data de la subcontratación, que contribuyen a las preocupaciones sobre la seguridad laboral entre los miembros del gremio. Los equipos de Disney y Pixar lo dieron todo en el D23 este año. El evento ofreció noticias y revelaciones sobre las próximas películas animadas del estudio. Estas incluyen Moana 2, Zootopia 2 y Frozen 3 de Disney y Toy Story 5, Los Increíbles 3 y las nuevas películas Helio y Hoppers de Pixar. Además, Blancanieves y Lilo y Stitch en sus películas híbridas live-action. Marvel no se quedó atrás con las noticias de animación, ya que compartieron noticias sobre X-Men 97, What If, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Zombies y Eyes of Wakanda. Las noticias del D23 no terminan, porque la temporada 35 de Los Simpsons saldrá el 2 de octubre con 17 episodios y tendremos acceso a 4 episodios nunca antes vistos exclusivamente en la plataforma. Se filtra contenido de animación en Netflix, programado para estrenarse en 2024 y 2025. Entre los títulos que circulan en este momento se encuentran Arcane Season 2, Spellbound, Terminator Zero, Plankton the Movie, Gentry Chow vs. the Underworld, Ranma y Medio, Dan Dadan y Fairly Odd Parents a New Wish. La filtración se extiende a otros títulos de anime que actualmente no están conectados a Netflix, incluidos Mononoke the Movie, Phantom in the Rain y ReZero, Starting Life in Another World. En una declaración proporcionada a IGN, un portavoz de Netflix confirmó, uno de nuestros socios de postproducción se ha visto comprometido y lamentablemente se han filtrado en línea imágenes de varios de nuestros títulos. Nuestro equipo está tomando medidas agresivas para que se eliminen. Te pedimos que evites y reportes las filtraciones. Primero, por respeto a los que trabajaron en estas obras. Y segundo, para que los programas de televisión regresen por temporadas adicionales o secuelas. Ethico Games busca crear un código de ética y busca la opinión de los desarrolladores. La industria de los videojuegos carece de un código de ética sólido y la organización espera crear uno que tenga beneficios a largo plazo, tanto para los desarrolladores como para los jugadores. Disney planea invertir 5 mil millones de dólares en contenidos en Europa. Según Hank Kooppen, presidente de Disney Europa, Medio Oriente y África, el objetivo es invertir en la realización de nuevas películas y programas de televisión. El objetivo es invertir en la realización de nuevas películas y programas de televisión de gran éxito en la Unión Europea y el Reino Unido durante los próximos cinco años. Warner Bros. canceló el estreno de Fixed, la película de animación 2D tradicional de Janet D. Tarkovsky. La comedia para adultos trata sobre el último día salvaje de un perro antes de ser castrado. La película se terminó de producir el año pasado y ha estado esperando un estreno desde entonces. Aunque fue producida por Sony Pictures Animation, fue financiada por New Line Cinema de Warner Bros. Aparentemente, se canceló el estreno como parte de uno de los dudosos planes de ahorro de dinero del director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav. Cutting Class Media se ha unido con Lickside Animation para producir diez dramas y comedias animadas para adultos de larga duración que abarcan tanto series como largometrajes. Más noticias próximamente. Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la nueva serie animada 2D de las Tortugas, ya está disponible en la plataforma Paramount Plus. Skybound publicará nuevas novelas gráficas de Transformers para niños. El primer volumen se lanzará el próximo verano y presentará un nuevo y travieso personaje llamado Ballpoint que se transforma en un bolígrafo. Continuamos con las noticias latinoamericanas. Pixelatel anunció a los ocho proyectos seleccionados de la convocatoria Pitch Me the Future. Warner Bros. seleccionará un ganador que recibirá como premio la producción del episodio piloto por un valor máximo de 10 mil dólares. Muchas felicidades a los seleccionados. El festival se llevará a cabo en Guadalajara del 3 al 7 de septiembre. La tira cómica argentina Mafalda llegará a la pantalla chica en una próxima serie animada de Netflix. El servicio de streaming dio a conocer el proyecto esta semana como parte de su catálogo de 19 producciones originales Made in Argentina que actualmente se encuentran en desarrollo en el mercado sudamericano. Vamos Mandy ha estrenado con gran éxito. Fue creada por la artista chilena Fernanda Vásquez y producida por Morrone Studio. La serie sigue a Mandy, una niña en la estricta ciudad de El Pasito, gobernada por su madre Rubí. Con la llegada de su abuelo Brad, la vida de Mandy cambia radicalmente. Brad la lleva a emocionantes aventuras que desafían las normas de su madre y la inspiran a seguir sus sueños. Más allá de su divertida historia, destaca que la producción se ha inspirado de lleno en la cultura chilena y a lo largo de sus episodios incluye varios elementos que reflejan la identidad del país sudamericano. Vamos Mandy cuenta con seis episodios ya disponibles en la plataforma de streaming Max. Olivia y el terremoto invisible ha dado un paso importante en su producción. El largometraje Stop Motion dirigido por Irene Iborra ha concluido la construcción de las 64 marionetas que formarán parte de la historia. La película sigue a Olivia, una niña cuya vida se desmorona cuando su familia es desahuciada. Con su madre en depresión, Olivia debe asumir responsabilidades y enfrenta sus propios desafíos. Olivia encuentra apoyo en una nueva comunidad, lo que le ayuda a superar las dificultades y reconstruir su vida. El festival Noche de Monos de la Universidad de las Américas en 2024 añadirá un nuevo componente, la inauguración de los premios NDM. La edición 2024 de Noche de Monos se llevará a cabo del 12 al 14 de agosto en Santiago de Chile. Disney Junior presenta su rebranding en Latinoamérica. Este miércoles 7 de agosto el canal presentó oficialmente su nuevo logo y gráficas para nuestra región que ya habían llegado a los Estados Unidos en junio. El rebranding incluye degradados que le dan un aire refrescante y moderno al canal. Este es el primer cambio de gran magnitud en Disney Junior desde el lanzamiento de la señal preescolar hace más de 13 años. Bienvenidos a la sección de vacantes. Les dejamos todas las ligas en la descripción de este episodio. Skydance Animation acaba de abrir varios puestos de distintas áreas desde producción a artistas técnicos. Cuatro en Los Ángeles, uno en el área triestatal de Nueva York, ocho en Madrid y dos en el Reino Unido. Y a los artistas sin experiencia profesional los buscan en Madrid. Puestos de prácticas abiertas. ¿Te gustaría formar parte de la segunda temporada de Husband Hotel? Buscan 2D Layout Posing Artists y 2D Paperless Animators. Tengan en cuenta que deben tener residencia en Italia o en Europa. Mucho éxito. Motive Studios se está expandiendo. Abren 15 puestos de arte desde concept a animación, 11 de game design, 3 de software development y más. Aprovecha esta oportunidad. ¿Buscas puestos en videojuegos? Amir Zadvat nos comparte su directorio 16.0A. Ahora con 3,716 compañías de videojuegos y 14,747 puestos. Liga en la descripción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de entrevista. El día de hoy tenemos a Rosita Castillo. Rosita es una artista de Lighting y Compositing con más de 8 años de experiencia en la industria de la animación en México y Canadá. Es licenciada en Animación y Arte Digital y Multimedia. Comenzó su carrera en Voxel, en Tijuana, donde trabajó para varios proyectos incluyendo películas animadas de televisión para franquicias como Max Thiel de Mattel y la serie Medal of Honor para Netflix. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Me da mucho gusto saludarte. Como ya saben, la dinámica es muy sencilla. El día de hoy en la entrevista corta vamos a hacer cuatro preguntas y posteriormente vamos a tener una entrevista extendida con Rosita para conocer toda su trayectoria. Ok, Rosita. La entrevista funciona de la siguiente manera. Voy a hacerte cuatro preguntas. Estas cuatro preguntas son las mismas para todos los artistas porque lo que queremos es conocer el punto de vista específico de ustedes sobre estos temas. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Perfecto. Pregunta número uno. ¿Cómo decidiste volverte parte de la industria de animación? ¿Cómo decidí? Ah, pues, siendo que desde que estaba muy chiquita creo que mi primer acercamiento fue hacia una computadora. Yo tengo un hermano que es programador entonces él todo el tiempo estaba en la computadora y yo tenía mucho interés, ¿no? Y yo quería aprender a usarla y la primera vez le pregunté le dije oye, ¿me enseñas a usarla? Tenía siete, ocho años y le decía no, no, la verdad es que yo aprendí solo así que te aconsejo que tú hagas lo mismo y tú aprendas por tu cuenta, ¿no? clásico hermano mayor clásico entonces dije está bien yo voy a aprender por mi cuenta y ahí me tienes, ¿no? horas y horas ahí en la computadora echándola a perder metiéndole virus haciendo, bajando y todo aprendiendo pero me di cuenta que me gustaba mucho hacer cosas, ¿no? Yo hacía mis propias páginas de internet y mi primer página de internet era de la chica súper poderosa así te digo estaba chiquitita y yo ahí me metía y ¿cómo hacer una página de internet? Ok. Hacía mis panners, mi publicidad entonces yo dije no, pues a mí me gusta todo lo que tenga que ver como algo creativo y que aparte sea en la computadora. Ok. Entonces yo lo que conocía en ese entonces pues era diseño gráfico y todo y todo ese tiempo yo empecé a decir no, es que yo quiero ser diseñadora gráfica y mi mamá así como de segura es que fíjate que la hija de mi amiguita no le ha ido muy bien entonces ¿segura que quieres ser diseñadora gráfica? Y yo no, sí, sí, no, yo quiero y mi mamá seguía con que no, ¿no quieres medicina estudiar algo así como que hace falta en la familia? Y yo no, 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 este algo creativo y algo de la computadora. Ajá. Y mi hermano era así de pues programación ¿no? O diseñar aplicaciones métete algo así dije está bien pues voy a mantener mis opciones y voy a ver y a finales de la prepa tuve una como una materia de dibujo y me di cuenta que era muy buena dibujando también. Ok, no te habías dado eso lo platicamos si quieres después en la entrevista extendida porque eso es bueno saberlo. Me di cuenta que era buena dibujando todo el tiempo hacía como manualidades y cosas pero no me había llamado la atención dibujar. Ahí dije no, pues soy buena y tenía un compañero que era también muy bueno dibujando y me dijo ¿sabes qué? Yo siento que a ti te va a interesar animación 3D. Yo dije ah, mira no lo había escuchado y ahí fue cuando yo empecé a investigar y dije no, esto es lo mío y por eso decidí. Y te decidiste por la animación. Sí. Excelente. Pregunta número 2 ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? No importa si el resultado fue un buen resultado o un mal resultado pero ¿cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado? He tenido varios pero creo que podría ser el cambio de estar trabajando en series a pasarme a películas por ejemplo aquí en Canadá porque a pesar de que yo ya había hecho ya había participado en dos películas en México no sé como que en mi mente era será lo mismo haber hecho eso en México que ya en empresas un poquito más grandes ya internacionales entonces creo que más que un reto era como en mi mente emocional también de decir no o sea el que es perico en donde sé es verde claro y animarme a pasar a la película porque yo era lo que yo siempre he querido estar en película y me ha gustado mucho porque me gusta meterle un poquito más de amor a mis shots etc entonces creo que ese reto de cambiar a uno al otro y aparte los chismes porque hay muchos artistas que dicen no es que en películas y te va a llegar un montón de notas o no te van a probar nada va a estar muy difícil si vas a tener más tiempo pero va a estar complicado es más calidad etc unas por otras ok pero creo que como todo la línea de la curva esa de que te vas adaptando al principio a lo mejor es un poquito difícil pero una vez que le vas agarrando la onda ya a mí denme todos los shots que quieran excelente ya aprendiendo lo que el director quiere ya creo que es mucho más fácil y creo que ese reto de pasar uno a otro es uno de los más difíciles siento yo ok tercera pregunta ¿qué fue lo que te impulsó a dedicarte a el área específica en la que ahora te desarrollas? es decir ¿por qué no eres artista conceptual animadora rigger? ¿por qué hacer lo que haces hoy? siento que en mi parte fue pura suerte porque creo que como a muchos les pasa que después de la carrera cuando te gradúas como que no sabes qué camino elegir y en mi caso a mí me gustaban muchísimas cosas me gustaba modelado texturas el aire me gustaba todo yo decía es que no puedo ser todóloga porque el primer consejo que te dicen es especialízate en algo y la incertidumbre dije bueno voy a hacer un proyecto personal de algo que me guste voy a tratar de hacer de todo un poco y pues a ver qué pasa entonces empecé mi propio proyecto hice agarré un personaje de una caricatura que era Gravity Falls y agarré a Mabel hice la cabaña el personaje lo modelé todo me puse el airing ahorita veo ese airing y digo está muy feo pero en su momento le eché ganas ¿no? y me empezaba a decir muchos compañeros de la escuela de hoy está este estudio en Tijuana que está empezando como a contratar mucha gente ¿por qué no aplicas? no pierdes nada entonces nosotros ya nos acaban de contratar ándale anímate no pierdo nada mandé mi demo mi proyecto personal y a lo puro relleno de tareas de la universidad y les gustó y me dijeron ¿sabes qué? te queremos para modeladora ok y yo perfecto sí me animo a modelado yo hago lo que sea y a la última hora me la cambiaron me dijeron ¿sabes qué? en el proyecto que tenemos ahorita estamos en llamas en lighting y shading entonces creo que necesitamos más en esa área ¿tenemos? sí sí ¿por qué no? entonces caí ahí y ya de ahí casi no me desvié fue puro lighting compositing un momento en que me desvié poquito en look dev y texturas pero regresé regresé al lighting ok entonces fue una coincidencia total perfecto última pregunta antes de pasar a la entrevista extendida desde tu perspectiva de artista de lighting ¿qué es lo que más valoras en una producción animada? ya sea una producción en la que tú fuiste parte de ella o una que ves en el cine o en la tele ok creo que lo que más aprecio y siempre creo que va a ser lo más importante es la historia pero una forma interesante es con los medios que tienen cómo guiar la vista de los espectadores para narrar mucho mejor esa historia mediante todo lo que puedan hacer en animación lighting efectos ese balance que puedan hacer se me hace como cuando lo hacen bien no le suma muchísimos puntos a la historia la película todo entonces creo que creo que esa parte excelente bueno esta fue la entrevista corta muchísimas gracias rosita les recuerdo todos los viernes tenemos las entrevistas extendidas con nuestros invitados y todos los miércoles tenemos la entrevista corta dentro del noticiero esto fue la entrevista de animación al aire muchas gracias gracias por escuchar a su dosis semanal de animación nos mudamos de canal estén atentos a nuestras actualizaciones en linkedin instagram y facebook síguenos en spotify suscríbanse y den like en youtube para ver más episodios de animación al aire recuerden que pueden sugerirnos a quien les gustaría que invitáramos en los próximos programas no olviden seguirnos en redes sociales y compartir el podcast con sus amigos y compañeros los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animación al aire arroba exodoanimation.com o en los comentarios respondiendo a la pregunta ¿qué te pareció este episodio? esto fue animación al aire presentado por Roxy Kids nos escuchamos la próxima semana gracias y